Hola chicos y chicas, en este vídeo os voy a hablar sobre el 084, el número 084 de esencia Este es floral, como veis, y este es el de la emperatriz de Dolce y Gabbana, ¿vale? Yo me he equivocado, perdonad, he puesto emperatriz, pero es la emperatriz, es con L, ¿vale? Bueno, no pasa nada, ya me he quedado con ello en la cabeza, no hace falta que el gorrija porque ya sé que es con L Entonces, voy a pasaros a hablar sobre él también, como he hecho con el otro Os digo, o lo que os dije en el vídeo anterior, el del vídeo anterior y este no son novedades Simplemente los he sacado también porque tenía ganas de cogérmelo, sobre todo este, que este es más... O sea, el otro era un poquito más novedad, más nuevo y este es un poco más antiguo Pero es que este perfume yo tenía muchas ganas de cogérmele Yo me acuerdo hace cuatro años que en Vendez Álvaro hay una tienda también de perfumes así... Que no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Pero es una tienda también, una casa que hacen perfumes de inspiraciones de perfumes Y hace cuatro años, pues, entré yo una vez porque me dio curiosidad y entré Y dije, hay, hay uno que huele así fresco, que huele bien, tal... Y me enseñaron este, ¿vale? El de Don Chicaman, el de la emperatriz Y dije, ay, qué bien huele, lo que pasa es que no me le cogí al final porque no... No sé si es porque no tenía tiempo o porque luego olí otro que me gustaba más, no sé, no sé El caso es que me quedé con el olor en la cabeza y ya llevaba yo tiempo que... Ay, que no sé qué, que le quiero probar, que le quiero coger, que tal... Y como no le he vuelto a ver, no le he volvido a ver ya desde entonces No volví así a verlo en ningún sitio porque el original no me lo iba a coger Y el otro día lo vi en... A ver, que no había querido hasta ahora de que lo tenían en el sec Y el otro día mirando la lista digo, anda, mira Y ahí me lo he cogido Y la verdad que me gusta mucho Entonces le lo enseño, que no es novedad Lo que pasa es que le he cogido con el pedido de... De las novedades Entonces en el próximo pedido que haga Pues igual para mí... A ver, para mí son todos novedades Como os dije el otro día Pero no son novedades de ahora Pero bueno, ya en el próximo vídeo que... El próximo vídeo que haga Yo os enseñaré los que me coja Y nada, bueno, voy a empezar a deciros A ver, dice Exotismo y energía picante para este perfume femenino Que destacará tu personalidad Y la individualidad que te caracteriza Es la fragancia para mujeres decididas Y muy vinculadas con las relaciones interpersonales Vale, luego De fuerza es... Tiene una fuerza intermedia O sea, de fuerza intermedio Luego de salida Lleva pimienta rosa, kiwi Y ruibarbo De corazón lleva jazmín Ciclamen y sandía Y de fondo lleva almizcle, sándalo y limonero A ver, deciros A ver, este perfume Sinceramente es que... No sé describiros a que me huele Porque me huele tan... Me huele muy bien Y no sabría deciros Si me huele entre sandía y limón Es un olor Y la pimienta negra También puede ser que la pimienta negra Sí que la destaque O sea, es que me huele mucha fruta Nada más salir me huele como mucha fruta Y es que de verdad es un olor que no sabría describiros No, de verdad no sabría O sea, ya os he leído las notas que lleva Pero mirad, lo tengo aquí apuntado a todo, ¿vale? El primero que os he enseñado Y el de ahora, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado a todo Y de verdad que no sabría No sabría deciros A qué me huele exactamente este perfume Sí, es como... Primero me huele como a fruta Mezclado con flor Sí, floral Pero no... O sea, no sabría destacaros exactamente Me huele a esto y a esto, no Es como un cóctel Me huele a un cóctel Cosa que en otros se he podido hacer Pero en este no puedo hacerlo No sé, pero no puedo No me sale Así que nada, chicos y chicas Los próximos perfumes que os voy a enseñar Yo os digo, son los 3 de hombre ¿Vale? Que en principio, a ver Yo los cogí para mi pareja Porque como yo me estoy comprando siempre perfumes Y a él no le compro nunca nada Pues me daba pena Y digo, bueno, le voy a coger 3 Por lo menos para que vea que me acuerdo de él Que no solo me compro yo Que también le compro a él Le compro también cosas a él Y bueno, pues los compré a él Y ayer cuando me llegaron los solí Y dije, no, no, no O sea, esto me los quedo yo Esto van a ser para mí Digo, no, le voy a dar una Una muestrecita De las que me regalaron Que sí que me regalaron de hombre 3 muestrecitas Y bueno, se la voy a dar Por lo menos para que vea que Que le he dado A ver, me dieron 3 de hombre Y le he dado una a mi hermano Se la he regalado a mi hermano Y la otra se la he regalado a él Por lo menos pues O para que no diga nada Bueno, toma una muestrecita Por lo menos miras algo Pero vamos, los perfumes Me lo voy a dar yo Hombre, ya ves Con lo bien que huele eso Vamos Eso No sé por qué pone que es de hombre Porque es que A ver que sí Que los hombres también Tienen derecho a oler dulce A oler perfumes dulces Claro que sí Yo no digo que no Pero es que a mí Esos olores Me parecen de O sea, de mujer O sea, que son súper Súper, súper dulces Me parecen que Tiran más a mujer Que son un isés Es verdad Que ponga De la gama de hombre Son un isés Lo pueden llevar Tanto los hombres Como las mujeres Pero que a mí me ponen Muy dulces ¿Vale? Muy dulces Entonces, ¿qué he hecho? Pues para mí Eso me los he quedado yo Así que Que no se queje Que le voy a dar una muestra Así que nada Bueno, chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Y ya los siguientes vídeos Ya os digo Van a ser perfumes de hombres Así que si hay algún chico Que me esté viendo Que anote Porque Les va a encantar Los tres que voy a sacar Así que nada Un besito Chao